Muy buenas señoras y señores y bienvenidos al mayor espectáculo del mundo Ojo que bien me ha quedado eh, no, muy buenas y como no estamos en un nuevo vídeo de zombies Chavales gracias por verme, por suscribiros, es un nuevo sub, bienvenidos Espero que os mole mucho el canal y que lo siguierais apoyando y gracias por vuestros comentarios Eh, mapita del polo perdido de la mano de dios de nuestro compañero, eh, local baby pop, creador de custom de 420 y tal que están super chulos chavales, ya lo veis, chulos, difíciles y ojitos, bueno tenemos un Iron Man aquí como arma, que bueno, esto es pa' melee, va muy bien, tenemos que llenar un montón de almitas y pasarnos el custom, tenemos bastones, ojitos caiboses y bueno, creo que puede ser fantástico chavales y gracias por verme, de verdad, muchas gracias, venga, vamos a darle caña y a entretener aquí al personal, eh, primer objetivo, pues ya sabéis, como siempre, activar electricidad, eh, pillar armas, bebidas, bueno, siempre hay un montón de bebidas, en este caso son caramelos y también mola mucho eso, chavales, poquito a poco me voy aprendiendo ya las bebidas, que no es poco y bueno, vamos a ver si hacemos puntitos, tenemos puntos, ya va a pillar un arma de balas y lo trincamos, por si acaso, nada más, y venga, me voy a callar un poquito para que entremos aquí en el custom, habéis visto como habla Iron Man cada vez que le ponemos, mira, verás, si, solo hace esto, a ver, eh, yo que sé, ronda 1, bueno, muy bien, ojito que también tenemos disparables y bueno, un montón de almas y, vaya, puntos que no estaban, vale, 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 ojo, ojo, matojo, famé, una mano guard siempre es bienvenida, pieza de escudo, tenemos la guardia de Nafnir, creo, y estos son los disparables, que bueno, nos van dando puntos y tal, lo he probado y me ha parecido magnífico, a lo mejor no para ganar el concurso, vamos, hostia, dale ya de una vez, pero bueno, primer objetivo, 2500 puntos para abrir esa verja que pone prohibido el paso, y esto pues nos va a ayudar, vale, vienen ya rápidos y veloces y cabreados, como siempre, no sé por qué están tan cabreados, tío, para la muerte, claro, yo también lo estaría, vale, tenemos para abrir, vámonos de aquí y a correr, mapazo, chavales, de verdad, lo dejo por el link en la descripción y venga, vamos al lío, otro ermita por aquí, vale, me gusta, me gusta, ahí, lo he jugado 10 minutillos y tal, y tenía muy buena pinta, y tenemos bastones y ahí, para la luz, ¿qué tenemos que hacer? Pues muchos puntos, venga, bastoncito de fuego, por lo que veo, otra pieza visto brillar, vale, y fijaos que grande, ahí tenemos también el bastón de rayos, una ermita por ahí que pillaremos y a jugar, venga, llenando, estas son escenas de películas que también tenemos que ir desbloqueando, pero bueno, ya luego lo veréis, de momento el primer objetivo es pillar bebidas, chavales, que guay, eh, que suerte tuve en la torre del chumbo, chavales, que suerte, chavales, que bueno fue, me ha gustado mucho, compañero, no, canary, ojito que nos va a sacar la versión extendida, remasterizada, vamos, venga, vamos, calavera, ni tan mal, tenemos una mierda, joder, ni tan mal, vale, hemos pasado ronda, sí, vamos a pillar ya esta, va a tener dos, y así, nos trincamos en la máquina de muerte, vamos, máquina de muerte, vale, a ver si llenamos rápido, hay un montón de ermita, jo, por ahí ya sabéis, se ha desbloqueado al final, y bueno, muy guapo, eh, esta escena será de regreso al futuro, ojo, vale, 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 a ver chavales, con esto vamos un poco lentos, se ha murió, quítatela, quítatela y corre, vale, bueno, primero solventado, tienen vida, eh, no sinvergüenza, vale, vamos juntando, no tenemos prisa, queremos disfrutarlo, no es un custom hardcore, así que, ojo, una parte ahí de algo, vale, bien, ¿estáis todas? Qué chulo, eh, ¿has visto, tío, los zombies que han metido? ¡Ah, ja, 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 muy buena! ¡Muy buena! Me molan mucho sus mamas, también hay que decirlo, eh. Vale, los disparables me imagino que será percajol o algo así, como siempre. Más cerca, ah, que se ha llenado ya, pues de lujo. Pues nada, hacer puntitos, ir abriendo puertas y lo primero a la elección ya. Luego ya seguiremos haciendo las siguientes cosas, eh. Por dos. Dime que es un por dos. Magnífico. Bueno, alguien entrará. Pobrecillo. Qué pequeñitos son. Vale. Vale, no hace falta que lo dejes ni tú, chido. Eh, primer objetivo, la luz. Que bueno, como no es la marca por aquí. Como bien marca está, aquí la tenemos. Y disparable, chavales. Vale, tendríamos pa' titán si supiéramos dónde está. Bien. A ver si te puedo dejar a ti en el suelo. Aquí tenemos pa' montar. Pero no pa' montar un caballo, sino pa' ya me intentéis. Bien. Vale, bueno, aquí creo que como siempre tendrán un tiempo. A ver, que quiero investigar. Disparable sobre todo, que luego se me olvida. Ojito, qué guapo, eh. ¡Martín! ¿Qué pasa, dog? Vale. Tenemos un osito por ahí. No los voy a dar porque en música, chavales, confirmado. Vale, otro disparable. Y no porque yo no hemos notizado, pero que luego es molesto porque quiero dar otras cosas. Sí, chavales, quiero dar otras cosas. ¿Qué hemos visto por aquí? ¿Otra parte? Vale, pues otra parte. Lo mismo es de bastón o algo. Eh, todo visto aquí, ¿no? Vale, esto me renta, es el sobreescudo. Son 500. Y bueno, pues por llevarlo no pasa nada. Aquí hemos terminado, ¿no? Perfecto. Voy a investigar bien la primera zona. A ver si me he dejado algún disparable o algo. Una puerta aquí. Pero por lo visto solo de salida, no es de entrada. Vale, por aquí no tenemos nada más, ¿no? Sí me molaría dispararlos a todos, ¿eh? ¿Cómo que no? Ahí está, ¿no? Buena gente el NOA también. Es un cachondo. Va. Venga, va. Siguiente objetivo. Venga, pues vamos a ir por... Bueno, vamos a buscar el titán que se ve, ¿no? Vale, aquí tenemos una puerta abierta y otra pieza que no la hemos cojado. Sí, la hemos trincado. Vale, de lujo. Esto parece una especie de librería, no sé. Se supone que es un pueblo perdido. Vale. Vale, pieza por ahí. Disparable. Ojo que le hemos dado, de lujo. Vale, ¿qué más? Tenemos por aquí que veamos. Mira, el titán. Ni tan mal. Tres pies. Y el titán. Y otra pieza que será del arma especial, digo yo. ¿Qué más? Disparable aquí. Y pieza de bastón. Muy bien, ¿eh? Llevamos ya titán, vamos bastante bien. Nada más. Vale. Y aquí tampoco, ¿no? Que no sé, digo, ¿te pone ahí un disparable? Vale, empieza por allí. Esta puerta, ¿cuánto? 5.000. 5.000. Ojo, espiscola. Vale, esta va a ser la siguiente. Espiscola, por ahí. Zumco por aquí. Venga, me voy a trincar ya. Porque así si sale el panzer, pues bueno, con el fuego y tal vamos aguantando. Quiero pillarme todo en la medida. Puerta por aquí, 1.500. Otra pieza por ahí. Un imparable. Que le damos. Y ahí está hablando gente que no sé qué dice. Venga, a matar aquí. Como un cosaco. Muerte. Calavera. Ni tan mal. Qué suerte, chavales. Es que, vamos, lo piden y lo tienen. Aquí en Spartan World, sin anuncios. Que bueno. Me mola mucho, ¿eh? Me mola mucho jugarlo, chicos, ¿eh? No es difícil. Sigo diciendo, y que me perdone el creador, pero creo que no va a ser ganador. A ver, es original y tal, tiene muchas cosas. Pero es que él ya lo hace con su custom. Entonces... Metido aquí en la temática de la película. Supone que esto es el pueblo perdido o algo de eso, no sé. Algo de eso se llama. Y tiene, pues, muchas cositas. Qué guay, tío. Muy ambientado. Bueno, tenemos una mala guard por ahí. Pero voy más cómodo con esta. Vale, hemos dicho aquello que por lo menos se quiere sustituir. Sí. Y esto que lo tenemos que hacer todavía, que son como escenas. Vale. Sí me molaría pillar el escudo, ¿eh? Bastante. Salen muchos zombies, ¿eh? Bien. El sobreescudo creo que son un par de golpes más. Si ahora mismo con cuatro golpes nos ponen rojo con el sobreescudo serán seis o por ahí. Vale, hemos cogido. Pero no me voy a encerrar con todos los bichos que salen, ¿eh? No. Cuento un par de ronditas. Creo que los puntos no van a ser problemas, ¿eh? Un 3.500 duele, ¿eh? Vale, cuatro zombies. Nos lo pone arriba a la izquierda. Me pareció importante. Detalles, chavales. ¿No más? Perfecto. Detalles, chavales. A ver, el hud. Perfecto. ¡Perfecto! Me gusta mucho. ¿Habéis visto qué chulo? Qué pasada, ¿eh? Una zona allí, otra allí. Grande. Se puede juntar bien, ¿eh? A punto de recargar. Tú vas a hacer uno. Vale. Bueno, es recarga tranquilo. He palmado puntos, chavales. He palmado puntos. Muchos. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Disparable y otro osito que suena por ahí. Son chiquititos, chiquititos. Vale, otro alma. O sea, otro alma, otro disparable. 54 zombies. Decidlo rápido. 54 zombies. Te cagas, ¿eh? Bien. Me gusta, me gusta. Tengo que buscar doble tiro. Me gustaría encontrarlo también, ya que nos ponemos... Por lo menos en el kit de supervivencia. No habrá osado y habrá puesto... Eh... Límite, ¿verdad? Me parecería una tontería. Vale. Vale. Daikiri también puede estar muy fresco. Pero que muy fresco. 33 zombies todavía. Mule quick por aquí. Me molaría ver la caja. Si... Si ha... Cogemos todas. Mira. Siempre vigilando la espalda. ¿Por qué? Por eso. No hay problema, ¿eh? Está guay, guay, guay. Matar, matar, matar. No sé cuántos zombies saldrán por ronda, pero vienen bastante. A ver si no se movean. En alguna zona, en alguna puerta. Supongo que no. Eh, quita, bicho. Esos chiquitajos, tío. Ojito con esos chiquitajos. Vale. También estoy disparando al pecho. Son puntos. No es necesario ahora disparar. La cojo por si acaso. Solo por si acaso. Con esto puedo mirar también. Aquí no había nada más, ¿no? O sea, que deberíamos abrir... Aquí, que son 7.000. Vale. Vamos a abrir ahí, ¿sí? No sé cuántas armas. Me imagino que son armas infinitas. O sea, balas infinitas. Vale. ¿Dónde está? Te veo. Vale, vale. Me gusta mucho. Ya verás tú la que se va a liar. Vale, vale. Podemos juntar. Hay uno muy enfadado. ¡Corre! ¿Quito? 66 zombies, 2 panzas. Muy guapo, ¿eh? Muy guapo, muy guapo. Fíjate si es guapo que ya verás lo que vamos a hacer. ¡Aprende bien! Vaya. Vaya. A punto. Estás a punto de nieve. Y vienen muy enfadados, ¿verdad? Sabes que vas a morir. ¡Quita! La calavera hubiera estado muy bien. ¡Vamos! Bien. ¡Gamar por culo! ¡Hostia! Dame una munición. Otra calavera. Pues venga. Son puntos, ¿eh? ¡Bua! Viene mucho zombie. Vale. ¿Llegamos? ¡Bua! ¡Nueve mil puntos! ¡Madre mía! Hay que dejarme ver. Quedan 37. ¡Qué rico! Vale. Piezas de bastón por ahí. ¡Qué rico! Y picamos un poquito. Otra calavera, tío. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Con esto abrimos todo el mapa casi, ¿eh? Piezas de bastón. Disparable. Y confirmamos. No nos recarga. Creo que no nos recarga. Vale. Zombies. ¡Zombies! ¡Vamos! ¡Qué chulo, ¿eh? Guapísimo. Mola, eh, chavales. Lo sé que os mola. Ya sabéis. Dadle a me gusta ya, por si no lo veis. Que no se os olvide. Es más, nada más ponerlo, dadle a me gusta. Es más, me gusta mucho. Hay que poner una pestañita ahí. La podéis poner a boli en la pantalla. Que me gusta mucho. Y fuera. Vale. Se nos va la calavera. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Perfecto. Lo primero, la pieza esta del bastón que había aquí. Ya sé que es una pasta, pero bueno, antes o después hay que pagar. La tenemos. Nada más. Ni pieza de escudo, ni hostias. Vale. No hay que darle esos botones, niña. Seguimos. ¿Qué hemos abierto? No sé qué dice, no tengo ni idea, chavales. Que está todo bien, que buen tiempo, este verano, que hace calor. Vale, está el otro sitio por ahí. Hoy la del puncho, de lujo. ¿Qué hace esta bebida? Pa' que os enteréis de una vez. En caso de que nos tumben, matamos a un zombi y aparecemos con todas las bebidas, menos esa. Vale, ¿qué más? Otro sitio. No le voy a trincar, ya lo he dicho. Otra de almas. Ojo. Ojo. Suena pa' mejorar. Vale. Ya venís, ¿no? Ya venís, ¿no? Ya venís. No sé. Vale. Vale, vale. Así que resumiendo, llevamos ya todo lo gordo. 5.000 puntos. ¿Qué más hay por aquí? A ver, otro disparable. Bien. 7.500. De momento paso. Sí, porque de momento paso, chavales. Vale, una... Ojo. Este. Pakapans. Me gusta. Vale, tenemos Pakapans. Esos son muy, muy buenas noticias. Perfecto. Bueno, el curro bien, acabo de llegar. He actualizado Windows y he tenido que configurar Street Labs y un montón de cosas, chavales. Pero un montón de cosas, ¿vale? Ojo, un cochecito por aquí. La furgoneta, por supuesto. De Scooby-Doo. Pak, pak. Va. Nos tiene que quedar algún disparable. Hostia, mira, pavos. A ver. 5 respawn. Vale. Otra más. Ahora sí. No. Otro disparable. Otra de almas. Madre mía, cuántos disparables hay. Vale. No veo nada más. Perfecto. Zona investigada. A ver. A ver. Miremos al cielo, al tejado. El cielo de París, chavales. Y seguimos buscando disparables, ¿no? Sí. Disparables y piezas, ¿eh? Ah, nos queda una puerta. Eh, nos queda una puerta, ¿no? Probablemente el zombie respare... Ojo, 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 ojo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que esto puede ser sonrisa, ¿eh? La caja está por allí. 1.500. Abrimos. Son 1.500 de mierda. Pieza de bastón. Ni tan mal, ¿eh? Otra escena. Otra de almas. Tiradita hay que hacer, ¿no? A ver qué tenemos. Muéstranos la verdad. Ojo, ya viene. Pa de mierda. Vale. Vámonos. ¿Por qué? Pues ya lo veréis. ¿Por qué hay que irse, chavales? Si no es por no ir. Pero es que pueden pasar cosas muy graciosas. Vale. ¡Corre! Vamos a investigar ahí, que tampoco he mirado. Así es que nos tienen que faltar muy poquitos disparables en caso de que nos falte alguno, ¿eh? Pero no hay nada. Es que como sea percajolis, renta, ¿eh? Puerta. ¡Que me pilla! ¡Que no me pilla, eh! Vale. Hemos dicho que deberíamos montar ya el bastón. Eh, otro alma. Y, a ver... Todavía falta. Vale, investiguemos por aquí. Sinvergüenza. ¡Muerte! Vale, bueno, ahora vamos. Madre mía, chaval. ¡Qué currada, eh! ¡Qué currada, eh, chaval, eh! Anda, pero si tenemos... Hostias, tenemos el dragón por ahí. Y tenemos perretes. Otro más. ¡Qué susto, eh! ¡Vale! Tenemos bebidas, chavales. Lo hicimos. Eso es, las tenemos. Que no me pilla. Hombre, somos super soldados, eh. Fácil, ¿no? ¡Muñita! ¡Ahí está! Me imagino que habrá que llenarlo. Vale, nos quedan dos perretes. ¡Eh! Nos falta, hay una pieza. Y he dicho que iba a ir a por el dragón. Vale, Manowar, te piras. Nos falta una pieza todavía. Falta una pieza todavía, en serio. ¡Ojo a la puerta! Te quedas ahí parado, chicos. Tened cuidado. Que luego vienen los lloros. ¡No! ¡Qué tal! ¡Es que cual! Bueno, ya aparecerá cuando nos la busquemos, ¿no? ¡Importante! Mira, así se nos ha abierto ya para dejarlo. ¡Qué guay, tío, el bastón, eh! ¡Ojo pieza! A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, tenemos tres armas, ¿no? ¡Uy! ¿Qué más? ¿Dónde se montaba el escudo? Al principio, ¿no? Vaya, hemos pasado de ronda y... ¡Joder! ¡Qué agua la leche! Vale, local baby. Ten en cuenta, tío, que ya la has visto. Nos faltan piezas. O sea, que lo que hemos cogido es el escudo o el arma. No sé. Bueno, lo veremos. Después de la publicidad. Vale. ¿Y dónde han muerto? ¡Mírala, tío! ¡Mírala! Ya lo decía yo. Vale. Vale, bueno, no vamos a poder craftear. Nada. Vamos a pasar la ronda. ¡Buah! Esto es fantástico. Bien. ¡Me gusta! ¡Me gusta mucho! Vale. Pero tiene algún meme que otro. Ahora después os lo muestro. Primero era armarme y... Ya está. Siguiente objetivo. ¡Pack a punchear! Puesto que no tenemos que trincar más bebidas. Incluso vosotros sí que queréis pasar de trincar bebidas. Das a los disparables, abres el mapa y fuera. Coges las básicas. Más o menos como he hecho yo. ¡Madre mía, Daikiri! De repente la Manowar cobra vida. ¡Eh! Podemos llenar. Bueno, cuando tengamos los bastones. Ronda 7 más 1. Ronda 7 más 1. ¡Sí quiero tirar de caja! ¡Que no! ¡Están locos! ¡Coge la escopeta! ¡Que no! Voy a salir de aquí. Vale, 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 vale. Importante. Muchos zombies, ¿eh? A ver, muchos zombies. Es lo que hay, chavales. Vale. ¿Y si...? ¿Qué os parece? ¿Por qué no me lo habéis dicho antes? ¿Tienes allí para montar el...? Pues sí, tío. Lo tengo. Lo tengo. Fijaos, ¿eh? La magia. De estrellar. Vale. Se ha llenado. Pues me ha pegado ahí un pequeño lag. Sí, chavales. Tío, ¿cuál va a espiar? Vale. ¿Qué hacemos ahora? Pues montar el otro. Bueno, lo primero y principal. ¿Cómo están ustedes? Al suelo. Y morir. Ni tan mal. Vale. A ver, quiero alejarlos. ¿Por qué os preguntaréis? Porque lanzamos pasiva ya. Y eso no es bueno. No quiero matarlo. Qué guarro. Vale. Vale, por ahí se ve. Hola, compañero. Vale. Tenemos que pensar, chavales. Muy bien. Tenemos que pensar muy bien. 2.000, 15.000. Pensado está. Ojo, qué guapa. Guapísima, ¿eh? Vale. ¿Qué más? Voy a soltar el bastón. No voy a poder, ¿a qué no? Bueno, llevarle los dos bastones. No tiene que haber ningún problema. Mejorándolos. Lo único que nos aseguremos bien. Perfecto. Vale. Siguiente objetivo. Trastear al escudo también. Y esto. O sea, nos deja llevar un bastón nada más. Si el otro se queda aquí. Vale. A ver, es importante saberlo. No nos dejará llevar dos. Eso seguro. Segurisísimo. Vale. Se ha quedado ahí y está mejorado. ¿Qué he leído yo aquí? A ver. Vale. Munición máxima. Aquí tú. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? He dicho de montar el escudo. Me gustaría bastante. Creo que está en el principio. Bueno, los zombies volverán a espanear. No os preocupéis. Mientras me deje montar el escudo, no hay problema. ¿Dónde estaba la mesa de crafteo, chavales? ¿Por qué he dicho que está en el principio? Estaba donde la luz. ¿Dónde la luz? ¿Dónde la luz? Ah, buen arma también. La de la pintura. Bueno, la dejamos ya montada. Por si la queremos usar. Y la guardia de Nafnir. Esto sí me interesa. ¿Por dónde vienes? Vale. Venga, os da tiempo una tiradita de caja. Es que no quiero ese arma, tío. No me mola. Que no digo que esté mal que la haya metido. Puedo hacer lo que quieras. Es un custom y es lo que hay. Si quieres lo juegas y si no lo dejas. Pero no. Un bastón vamos a llevar. El sap, por supuesto. La tenemos mejorada. Estaba guapísima sin mejorar, pero... Bueno, y FFAR, que la vamos a mejorar también. Tenemos armas. Tenemos armas, chavales. Y ahora sí vamos a empezar a llenar. Ronda 7 más 1. Vamos a empezar a llenar y a pasarnos el custom. Tenemos que abrir aquella puerta todavía, eh. Vamos a ir por orden. Vaya. Por aquí no era. Era por aquí. Me he confundido. Sí, me he confundido. ¿Qué pasa? Que tiene boca se equivoca. Paca punch, arriba. ¡Ojo! ¡Scooby-Doo papá! Perfecto. Quiero el bastón de fuego, así que... ¡Zombies, compañeros! ¡Venid! Que no le tenga que buscar ahora al sinvergüezas. ¿Dónde está él? ¡Ojo! ¡Qué guapo, eh! Muy bien. La verdad es que visualmente, tío, se los curra de una manera... Vamos, en la descripción pone que el tío ha tenido que hacer el mapa en menos de un mes para el tema del concurso de Noah. Que tiene seis hijos y que... Bueno. No sé si será verdad. Me parece muy bien como hayas hecho esto con seis hijos, tío. Eres un crack. ¡Venga, vente! Vale, para llenar ahí, para llenar ahí, sí. Vamos a ir por zona, sí. Y lo del dragón, que no lo he cogido. Lo del dragón es que está chulo, chavales. Ya que tenemos la opción de trinquearlo... Vale. Por aquí no era. ¿Por dónde nos vamos ahora? Por aquí. ¡Qué suerte! Y arriba, ¿no? Vale, además esto es gratis. ¡Vale! Luego lo usamos, eh. No os preocupéis. ¡Ven, compañero! ¡Ven a la muerte! ¡Llénate! Vale, vale. ¡Qué susto! Tenemos que cambiarla por la mano igual, eh. Acordaos. No, si el que se tiene que acordar es tú. ¡Por supuesto! Vamos. Que empiece el espectáculo ya. A ver si no tengo que ir a por ellos, eh. Los tengo que traer a rastras. ¡Jo! Ni tan mal. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, no se ha visto el dragón. Pero era para que lo probaréis. Ya lo haremos más veces. Vale, aquí parece que el spawn, ¿no? 70 zombies. Que se dice rápido. 70 zombies. ¡Vale! ¡Me gusta! ¿Qué? Ya me sale a la muerte. ¡Madre mía! Nos he enterado uno aquí de lo que pasa. ¡Por cuatro! ¿Me atupilo mi aparato? ¡Vamos! Muy bien. Sobradísimos. Pero cuando digo sobradísimos, es sobradísimos. No sé cómo va a entrar, eh. Y así. A ver esto que tal. Vale. Lleno. Vámonos. Al siguiente que lo teníamos aquí. ¡Madre mía, chaval! No veas. Está muy roto, eh. Está muy roto. Vaya, pues si yo quiero ir a por ellos, eh. A ver. Venid aquí. Perros del demonio. Vengo a justiciaros. Perfecto. Vale. Aquí habrá 27. No, no. Siguen viniendo. Bueno, el spawn... Vale. También es un mapita para disfrutarlo, eh. Guapísimo. Guapísimo. Sí, señor. No creo que ganes, compañero. Pero aún así, muchas gracias, eh. Ni tan mal. Siguiente cena. Esto es lo que os decía. Vale. Recargamos todo. No nos deja salir, por supuesto. No sé si va por tiempo. Viuda, he echado de menos también. Viuda, te he echado de menos. Cuatro y pasamos. Vale. Tardan un poquito en llegar, eh. Por ponerme en modo juez. Que esto es una pasada, ya os lo digo. Pagaría dinero por jugarlo. Con las pegas que tiene. Vamos. Yo siempre aconsejo que os preparéis bien. Uno más. Vale. Vale. Suena por... ¿Dónde? En toda la cabeza. Lo hemos llenado. ¿Qué teníamos al principio? Teníamos algo también, ¿no? Perfecto. A ver ahora qué tal. Creo que es tiempo, eh. Porque he matado a ocho. Mejor tienes que aguantar un par de minutitos o tres. Nada más. Madre mía, ¿cómo va esto? Bueno, si vamos así medio aguantando, no tiene que haber problema. No. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé si luego hemos cogido el escudo Supongo que sí, a ver No hemos cogido el escudo, chavales Pero lo hemos montado Así que vamos a poner ahora mismo La piñita ahí Vamos, no haber trincado el escudo, ¿tú te crees? Ah, sí, tengo uno Quizás mal, no sirve para salir Creía que no lo había cogido Y una calavera Y seguimos el orden Aparecimos ahí, aquí No sé si había una aquí en titán o algo de esto Creo que aquí, sí Aquí Ojo, televisión Cera, ¿eh? Pues lo que decía de los memes Que tiene Que bueno, en cada sitio pues hay una banda ayuda Vale, no recarga, ¿eh? Como firmo ahora que soy yo otra más Perfecto No tenemos nada más que hacer ahí Ahí estaba el Pagapunch Ah, y había una donde los bastones, creo, ¿no? A ver Sí, aquí está A ver, venid rápido, por favor Ya veis que con los bastones va a sobrado Malo malote, ¿eh? No lo ves Tres zombies Tres zombies, a ver, ¿dónde estáis? Vienen lejos, ¿eh? Munición máxima, perfecto Y venga, seguimos llenando aquí Vale Vale Voy a por los perros A ver dónde se quedan bugueados No sé si me parece importante Sí, es dar a un botón y a otro Vale Pues si dices que se quedan bugueados Pues nada Es lo que hay Voy a abrir aquí ya, chavales Más almas Vale Vale Parece como un cine o algo de eso, ¿no? Un teatro Un teatro ponía, ¿no? A ver O un teatro Y aquí Ni idea Eh, teníamos que llenar aquí Sí, sí, sí Sí, hay que hacerlo Aquí hoy no spawn nada más Vendrán por aquí delante Entonces no parece complico ¡Ojo! No me fío, voy a salir a por los partes ¿Dónde están? Hoy me han muerto ya A estar aquí los tres Solo tres calaveras Pocas me parecen, ¿eh? Vale, seguimos llenando, chavales ¡Vamos! Nuestra oportunidad Solo hay 73 zombies Tienen que entrenar mucho Muchísimo 90 balas 72 zombies Si vienen todos del Tiri Creo que es la vida, ¿eh? A ver lo sabió Ahí está Parece que tenemos más Paz, ¿eh? Luego probamos el de rayos También, ¿no podéis ver? Cuando nos dejemos Se muere Vale Bueno, hay tres o cuatro teles Como esa que habéis visto Y lo ponemos en la cena De alguna película Está muy burraete Muy burraete Vale 20 zombies A ver A ver que esto también mata Pero es que el otro desintegra El otro da seguridad Vale Siete zombies A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué más? ¿Podemos dejar un tuyo? Es para estar tranquilos Ronda 12 seguro Vale Tomar por culo Queda otro Pero vendrá por donde él quiera Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos que llenar ahí Quiero Primero Tenemos que ir a la zona de la caja también A ver aquí Nada, por aquí El osito como suena Lo sé, compañero Así en la vida Vale Nada por aquí Aquí habíamos terminado también ¿No? Sí 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 Falta mirar arriba Entonces Vale Nada por aquí Una cimera ahí Una mosita Nada por aquí Ojo El osito Nada por aquí Traslarín, traslarín Nada por aquí Ah, sí Mira aquí ¿Sabes qué chico? Esta va a estar interesante Bueno Sin panzer Va a ser fácil Que vaya mirando Ahí, ahí Headshot Metallica Se les mata fatal La verdad Vale Más por aquí Esa se llenó Y la escena la hicimos Muy bien La zona de la caja Mi consejo Mi consejo es que primero Os llenéis Y luego hacéis lo de la escena Porque como va por tiempo Entrad ahí Tu alma Tu alma es mía Oh, no os harán ¿Qué es? Lo наверное ¿Qué es? Muchos puntos, eh Vale, vale, sí, sé que tengo ahí una escena Lo sé, lo sé Sigo llenando 39 zombies, da para llenar aquí dentro Vamos, seguro Y arriba no hemos subido Vale, ponemos otra escena Por aquí Qué buena esa A tomar por culo, copyright Scooby-Doo, eh Está guay, eh Qué putada, eh Cuidado, chicos Que se de ahí pillado en la tele Y, ojo, vale una 5 No Tal vez quiero No la quiero Quiero alejarme de ahí Es que Voy guay con la dingo Pero es que me mola la F-Fan, chavales Y en este mapa Ya no hay ningún boss ¿Dónde estaba la escena? ¿Dónde estaba la escena? Ah, sí, ¿dónde la caja? Ya me rayé con la música, chavales Bueno, pues si tiene copy Pues bienvenido Un segundín Creo que puede estar chill esto Me imagino que estará aquí en Volumen A ver Vale, que descanso, eh Pues eso es lo que pasa Esto ya es otra cosa Vamos Bueno, escena Yo lo llamo escena Porque lo veo ahí Lo mismo tiene otro nombre Challenge Vamos a decir challenge Y acertamos Queda uno ¿Dónde estás, compañero? Hola, hola Estoy aquí Ya le veo Ojo ¿A que no me ve? Tiene tres ojos Y no me ve Voy a acabar con su sufrimiento Vale, vamos a recargar todo Perfecto Vale, pues esta escena está Y el alma también Sí ¿Qué nos quedará? Vamos a salir de aquí Es justo y necesario, chavales Venga, nos vamos para arriba No sé si esta escena estaba No sé si ahí habría Había almas ahí, ¿no? A ver ¿O era aquí? No, era allí Creo que era allí Entramos, Paco Entramos a saco Lo mismo ya la hemos llenado La teoría de anizorra Vale, aquí estamos Sí, para dar la bienvenida Más seguro ahí Estos, estos, tío Están pesados Pa' joder Vale, hemos salido Que no es poco Eh, yo qué sé En el Pagapunch Sé que había algo aquí en el Pagapunch Sí Sí Visto que son unos hijos de puta, tío Vamos a pasarla así Te pillan recargando Te dan tres hostias así rápido Y lo eres Vale Perfecto Cambiamos el porción Dos spaw Puerta Tiene que espantar poco Un per Ah, pues muy bien Me dan un per Gracias, tío Vamos, gratis 750 Me mola Me mola Me mola Otra cosa que hemos descubierto Y os quito el Pagapunch Está guay Vale Pues no sé qué más Ya es mirar Buscar Vamos a ir arriba Que no hemos subido todavía Ahí hay algo No sé Ah, lo de la tele Eh, nos faltan almas Almas, escenas Llamad lo que quieras Vale, ahora buscamos bien No os preocupéis Perfecto A ver Un tío al suelo Quiero yo Uno Dos Tres Alguno, tío Alguno Vale Madre mía ¿Daremos alguno? Es que no quiero que salte la pasiva Con las armas Voy a cambiar de bastón ahora Vale Lo que es la vida Lo que es la vida Vale Aquí está todo Absolutamente todo Y hemos dicho que no había nada más que la pieza del escudo Perfecto Vale Ojo esto hay que darlo No Pans Bien Aquí ya llenamos Nada más Sí, sí Seguimos revisando Aquí estaba el paca Pans Arribota Bien Se ha quedado ahí Sí, por cogerle Está chulo también Vale No hay escena Ni nada Sí, estaba la escena Pero la hemos hecho Doble mejor Porque puedo Me piro Sí, viene aquí a tocarme los cataplines Yo lo que quiero saber es qué me queda Zona derecha revisada completamente, ¿no? Vale Esto no es nada Eso es Vámonos Perfecto Seguimos mirando Por aquí A ver Arriba Aquí ya llenamos uno Creo Y aquí no hay escena Ni nada Perfecto Miramos abajo Vale 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 Nada por aquí Seguro que no hay escena Me ha marcado ahí algo Ah, la televisión Vale La televisión Bueno, pues la encendemos, ¿no? Total Ya por lo menos que lo veamos Esa es la película Joder, tío Se ve de puta madre Vale, bueno Las letras al revés No sé Aquí no hay nada más Aquí tampoco Me estoy rayando Aquí tampoco Aquí teníamos escena Hemos llenado Nos tiene que faltar una Que no hemos visto Vamos, ni por asomo Aquí abajo Que es que no hay nada Ahí ya hemos llenado el alma No sé Lo mismo tenemos que Activar los ositos Espero que no Sería un coñazo, ¿eh? Ojo que vienen ahí mis ojos A ver Vale Ojalá sea la última Buf No sé No sé esto qué talidad Ahora hay perros Vale, de lujo Pues está hecho Aunque vaya mal La voluntad de Dios, chavales A ver Entráis Los voy a matar aquí dentro Por el tema de la muni Vale Ronda 15 No vamos tan mal, ¿eh? Seré una horita de vídeo Por ahí Bueno, todavía tenemos que desbloquear Al final, ¿eh? ¡Ábrete! Ponme ahí que se ha desbloqueado Y dime cuánto te debo Esto es lo que pagamos, chavales Por jugarlo gratis Que lo sepáis Vale Pues nos queda algo más Pues muy bien Me parece fantástico Pero fantástico Y se ha acabado ya Eh... A matar Sería bien Falta Vale Vale Mira, mira, mira Mira Rallo contra rallo Bueno Bueno, no te apuntes Pero... Y lo tranquilo que te quedas No sé Como no hay que llenar allá arriba No tengo ni idea Ahora lo miramos 55.000 Bien, 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 bien 59.000 Al final será Pues eso 25.000 o 30.000 Idea, ¿eh? Sí, tío Voy a mirar por aquí A ver Si es que me he dejado algo A posta O sin dejarme la posta Ahí A lo que da de sí Como mola 46 46 46 Y sigo sin saber Qué coño me falta Eh... No sé Quizás los ositos Quizás no Tienes algo aquí Mira, mira Mira, tío Mira, tío Mira Yo puedo escapar ya, chavales Claro que sí Muerte a todo Muy rotos los bastones Me parecen los más poderosos Los capos estos A ver, quiero ver el final del mapa Quiero ver el final del mapa Juro que ver No tengo miedo Soy inmortal ¡Inmortal! Pues muy bien, ¿eh? Hemos hecho todo lo que había que hacer A ver, este no era 70... Bueno, tenemos ya 75.000 Además, fijaos Qué zona para campear, ¿eh? Qué zona para campear Qué zona para campear, chavales Es más lo que os digo Guapísima Es que quiero hacer Una captura de pantalla Guay Como suena Un poquito más alta Venga 75.000 puntos Tiene la culpa En un momento, ¿eh? Vamos No sé Muchas veces pienso Si... Joder, una hora de vídeo Es mucho Es poco Y luego pienso Ya, pero es que el que lo ve Para pasárselo Para ver cómo me lo ha pasado También le mola verlo Yo que sé ¡Ojo! El sentido del agua Avatar Tiene sus cositas, ¿eh? Al final, cuanto más lo ves Más descubres Hobbit Hombre, Rezakov Y los Gunis Qué gran película Los Gunis Venga ¿Qué ha hecho? ¿Ves? Tú tiras tu viuda Y lo tienes todo 130 zombies Chavales, sigo diciendo Que el día que saquen Un Custod de Avatar Ese lo va a petar Ahora que no me oye nadie Vale Una horita Sí Una horita está bien Custod un poquito largo hoy Pero super guay, ¿eh? No es difícil A ver esto qué tal va Ni tan mal, ¿eh? Quiero que suban los puntos Rápidamente A ver No, noé Esto hace así Le cuesta el headshot, eh, eso Cuesta mucho Muerte en 70.000 72, si lo hacemos, ¿no? Joder, si Vale, todo recabado, venga, cuchillamos, son 130, entonces Es que va un poquito lento 73, si, va quedando menos, sabemos contar y leer el número Ahí los píxeles Vale, como sé que lo vamos a hacer, pues pasamos la ronda ya Y... y de lujo Vamos A apagar ¿Por qué? Porque puedo, si señor Bueno, chavales, os dejo el custom por ahí, ya lo sabéis, juzgadlo vosotros mismos Yo creo que de todos los que he jugado El que más me ha molado ha sido el de Moria Tanto por el boss fight, la pena es que luego me graseo Pero bueno, yo creo que es el que más me ha gustado Pero no tengo ni idea de quién ganará Así que chavales, si a vosotros os ha molado Dadle a me gusta, suscribiros al canal, activad la campanita Y cuidaros, os quiero, chao No 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 No